Un año más llega Somos Naturaleza, la campaña dedicada al Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemora este próximo 5 de junio. Desde Radio Televisión Canaria queremos fomentar la conciencia y sobre todo la acción en favor de la protección ambiental. Arrancamos hoy, 1 de junio, con los ocho protagonistas que formarán parte de esta campaña. Estamos en el paraíso, en la graciosa, en la playa de Alhambra. Este sitio es uno de los primeros sitios de Canarias donde nos llegan los plásticos procedentes de medio planeta. 50 kilos de plásticos se acumulan semanalmente aquí, que con la acción del sol y del viento se fragmentan en microplásticos, convirtiéndolos en uno de los sitios de Canarias con mayor concentración de microplásticos. Microplásticos que acaban introduciéndose en las cadenas tróficas. Cuando están en el mar, en la costa, otros animales los consumen y al final terminan siendo ingeridos por nosotros. Desde diferentes tipos de tapones, envases sanitarios, fragmentos de plásticos, pequeños microplásticos que se ven ahí cambiando el color natural de la arena. La mar es un lugar habitado, lleno de vida que debemos cuidar. Prevenir las colisiones con ballenas, con tortugas, con calderones, debe ser una prioridad. Somos un archipiélago con estrés hídrico y dependemos de recursos alternativos como son la desalación de agua de mar y la reutilización de agua depurada. Garantizar que tengamos agua en nuestros hogares no es solo una misión de las administraciones públicas y de las empresas suministradoras. Como ciudadanos tenemos un papel protagonista, debemos ahorrar agua y también debemos evitar contaminarla. Ser conscientes de que el futuro de Canarias depende de recuperar estas aguas, depurarlas natural e integralmente y así salvar el azul y a la vez reverdecer nuestra tierra. Canarias es una de las zonas más importantes del mundo por su biodiversidad, pero desgraciadamente en los últimos años hemos sufrido algunos de los incendios más importantes del país. Si no hacemos algo, la deforestación en Canarias nos convertirá en una zona desértica. Los bosques nos permiten respirar, nos permiten vivir, evitan la erosión, aportan agua al subsuelo, generan vida a su alrededor y son muy importantes para nuestras emociones. Nos transmiten paz y es donde recargamos la energía. Canarias, debido al alicio, tiene las condiciones favorables para que tengamos productos de temporada durante todo el año, como puede ser la zanahoria, que tiene una está siendo terminada en invierno, o el tomate que tiene una está siendo terminada en verano, lo podemos prolongar un poquito más en el tiempo. Canarias recibe sol todo el año, es una fuente de energía inagotable, no deteriora el medio ambiente. Además, hoy en día es la energía más barata, debemos fomentar mucho más los paneles horarios en los hogares. Nos permite cuidar el medio ambiente, ser sostenibles y ahorrar. Por ejemplo, si tenemos una factura de 100 euros de luz al mes, al año, si ponemos paneles solares, nos podemos ahorrar hasta 700 euros. Corona del Viento es un referente a nivel mundial en cuanto a generación de energías renovables y respeto medioambiental. Hemos conseguido cubrir la demanda insular en hasta 25 días al 100% y más del 50% de la demanda insular anual. El esfuerzo que hacemos desde Corona del Viento en cuanto a las energías renovables es muy importante, pero también el ciudadano tiene que tomar conciencia y hacer un uso responsable de las energías que consume. Por ejemplo, instalar electrodomésticos eficientes, bombillas de LED o apagar los stand-by de los electrodomésticos. Canarias, por la actividad turística de sus ocho islas, es una de las comunidades autónomas que más residuos genera. Y aunque el reciclaje de los envases es un hábito cada vez más consolidado, tenemos que seguir avanzando y lograr reciclar el 100% de los residuos que generamos. Por eso, cada uno de nosotros puede ser parte de la solución, reduciendo, reutilizando, reciclando, separando nuestros residuos en el contenedor correspondiente. Cuidar nuestra naturaleza es un compromiso de todos. Cada acto, cada acción individual suma. Reciclar, no dejar basura, no tirar colillas. Somos naturaleza. Como consumidores debemos apostar por productos de temporada de cercanía porque todos salimos ganando. Tenemos que reducir la producción de plástico, su consumo y así evitar que nos afecte. Con pequeños hábitos cotidianos podemos lograr contribuir a un mundo más sostenible. Cada usuario cuenta, cada gota cuenta, somos naturaleza. Cada rayo de sol cuenta. Cuidemos la mar, nuestro mar. Somos naturaleza. Somos naturaleza es una campaña de esta casa, Radio Televisión Canaria, que de nuevo ponemos en marcha, ya les decimos, además, hasta el domingo 26 de junio. Vamos a saludar ya a Laura Afonso, que es compañera de Canarias Radio, que es directora del programa Hora Cero y, además, especialista en información medioambiental. Laura, un placer recibirte aquí en Buenos Aires Canarias. Muy buenas días, Marta, igualmente. Bueno, que lanzamos bien alto de nuevo ese mensaje, sobre todo, porque cada uno de nosotros podemos contribuir y quizá eso es lo que todavía nos queda pendiente a los ciudadanos, porque pensamos yo, desde mi casa, ¿qué voy a poder hacer para parar todo esto? ¿Sabes qué pasa? Que lo que no podemos es dedicarnos a informar, porque realmente son tantos los problemas que existen a nivel medioambiental, que si nos dedicamos solo a informar podemos caer en un negativismo que nos va a llevar a la inmovilidad. Y en realidad, ¿no? En realidad lo que tenemos que hacer es, evidentemente, informar de lo que está pasando, pero también con un mensaje como el de esta campaña Somos Naturaleza, en el que yo creo que lo más importante es resaltar que efectivamente tenemos una responsabilidad, que también es responsabilidad de las autoridades, por supuesto, y de las administraciones públicas, pero nosotros, como individuos, en nuestro día a día, somos, yo creo, lo que más peso tenemos, ¿no? Porque si reducimos nuestro consumo de plástico, por poner un ejemplo, y después de ver este fantástico vídeo, si nosotros somos los que reducimos el consumo de plástico y nos negamos a comprar productos envasados en plástico, los supermercados tomarán buena nota de ello y entonces empezarán a reducir ese consumo de plástico. Así un poco con todo, ¿no? También esta casa se involucra desde dentro. Sí, sí, totalmente. La firma de varios convenios para además dar ejemplo, ¿no? Así es, vamos a firmar, Radio Televisión Canaria va a firmar un convenio con Ecoembes, ¿no? Para fomentar el reciclaje y la reutilización de todos los elementos que utilizamos aquí como empresa. También a través de la Consejería de Transición Ecológica se firmará también en esta semana un convenio para la emisión de diversos programas. Por cierto, estén muy atentos, les animo a que estén atentos a la programación de Televisión Canaria y de Canarias Radio, porque a lo largo de todo este mes, como bien decías, hasta el 26 de junio vamos a volcarnos, ¿no? En la información medioambiental y bueno, además en Hora Cero, que estoy también pues a hablar un poco del programa de este próximo lunes, a partir de las 9 y media de la noche vamos también a volcarnos con este día y con esta campaña. Bueno, que es una constante en ese programa en Hora Cero. Por cierto, que tengo yo aquí el libro de Laura Afonso, que precisamente pues se plantea como una guía definitiva para salvar el planeta verde, azul y amarillo. Sí, sí. Bueno, una guía definitiva y además sencilla, porque es importante. Y en la línea de lo que comentábamos, Laura, de la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de sumar algo, y ese algo pues ya en la suma total sí es significativo, ¿no? Sí, porque además muchas personas siempre me comentan, yo estoy preocupado por el planeta, estoy preocupado por lo que está pasando, pero ¿qué puedo hacer? ¿Por dónde puedo empezar? Entonces todo el mundo, muchas veces los digo, no se trata de reciclar, se trata de hacer otro tipo de acciones. Por ejemplo, como bien veíamos en estos vídeos, que además van a poder disfrutar a través de Radio Televisión Canaria durante todo este mes, pues se trata de tener una actitud de vida, reducir nuestro consumo, reducir, por ejemplo, el consumo energético que tenemos en casa con diversas acciones. Utilizar más el transporte público, ¿por qué no cambiar nuestra forma de movernos? Cambiar nuestra forma también de vestirnos, no de vestirnos, sino de consumir ropa, porque al final no deja de ser también una de las industrias más contaminantes y más nocivas con el planeta. La forma que tenemos es de alimentarnos. Ahí en la guía pues un poco están las pautas, sobre todo como digo yo siempre, la información, para que una vez cada uno lo lea y sepa lo que está pasando, pues actúe en consecuencia. Claro, porque quizá lo que le ha llegado, y parece que sí, sí funciona, es el tema del reciclaje. Pues todo el mundo en mayor o menor medida, quizá a lo mejor deberíamos dar un pasito más adelante, pero sí que nos estamos esforzando en reciclar, pero luego hay otros pasos que también se pueden hacer desde las casas, desde las familias, desde la individualidad, que también tienen muy buena repercusión luego. Sí, sí, y sobre todo con lo del reciclaje es importante tener en cuenta que el reciclaje es la última opción, la tercera y última opción, la primera es reducir y la segunda es reutilizar, y quizá en esa nos estamos olvidando un poco más, ¿no? Por eso te decía que tenemos básicamente que cambiar nuestra forma de consumir y de vivir, entonces para poder reducir ese consumo en todos los niveles, no solo en los residuos que generamos, sino en la energía que consumimos y más con la crisis energética que estamos sufriendo en la actualidad. Claro, claro, no nos queda otra, pero por el bolsillo, pero bueno, si a través del bolsillo podemos reducir el gasto energético o incluso llegar a plantearnos y aumentar el consumo de energías renovables, que está aumentando muchísimo a consecuencia de todo lo que está pasando con la invasión en Ucrania, pues bueno, pues es algo que hemos ganado, ¿no? Como también hemos ganado muchas cosas con la pandemia, otras las hemos perdido, hemos generado nuevos residuos y demás, pero bueno, en la pandemia hemos aprendido que cuando la salud se nos va en ello y tenemos que actuar de forma rápida y consecuente y contundente, lo vamos a hacer. Entonces, ¿por qué no lo hacemos cuando tenemos que actuar para solucionar la actual crisis climática? Claro, estamos viendo unos protagonistas en ese spot que hemos visto previo a esta entrevista, Laura, en el que los diferentes especialistas han hablado de lo que ocurre en el mar, lo que es de importante que se ponga en marcha una real transición energética, que se ahorre agua. Hay muchos puntos que para Canarias son clave por el territorio en el que vivimos. Y la verdad es que es un auténtico orgullo saber que todos esos profesionales que hemos visto en este vídeo, que es el vídeo genérico, pero que bueno, que se van a dividir y vamos a conocerlos de forma individual a lo largo de todo este mes, es un orgullo saber que todos estos profesionales los tenemos trabajando aquí en Canarias por el archipiélago, pero también por el mundo, ¿no? No deja de ser menor el que se quiera pretender que Canarias se convierta en un auténtico laboratorio mundial para conocer y luchar contra los efectos del cambio climático y eso es maravilloso. Sin embargo, también tenemos problemas, problemas como por ejemplo vivir en medio de un océano y ser unas islas. ¿Qué pasa? Que las corrientes hacen que nos lleguen residuos prácticamente de todo el mundo, especialmente de la zona norte, ¿no? Y ahí estamos viendo lo que está pasando en La Graciosa, en todo el archipiélago Chinijo, ¿no? Que son auténticos, no te digo que vertederos por nuestra culpa, pero sí vertederos por culpa de todos los residuos que llegan con las corrientes marinas, y nos lo contaba Alexis en ese vídeo, ¿no? También lo que tenemos que hacer para luchar contra la biodiversidad, y para eso están, por ejemplo, biólogas marinas como Natacha Aguilar de la Universidad de La Laguna que están trabajando para la conservación de los cetáceos. Lo que tenemos que hacer para tener una alimentación más sostenible, los cultivos lo veíamos también, lo que se está haciendo por ejemplo desde Gorona del Viento con el uso de energías limpias, y así es lo que vamos a intentar ir aprendiendo a lo largo de todo este mes para que se nos quede para el resto del año, un poco. Y que vuelva a resonar además ese mensaje que estaba tan fuerte justo antes de la pandemia, que lo borró todo, y que desde voces muy jóvenes que se hicieron famosas, en el caso de Greta Thunberg, había mensajes que estaban ocupando titulares, había crisis climáticas que centraban los principales titulares de los medios de comunicación, y eso todo quedó absolutamente absorbido por la crisis pandémica. Porque por una vez, con la celebración de la crisis de la cumbre del clima en Madrid, cuando se trasladó de Chile a Madrid, pues conseguimos, bueno, no solo con eso, sino con diversos movimientos que se estaban llevando a cabo, como el de Climate for Future, ¿no? Como decías tú, de los jóvenes. Muchos jóvenes implicados, efectivamente. Gracias a ese movimiento que se produjo en el año 2019, pues estábamos consiguiendo que la crisis climática, y que se hablara del cambio climático en las portadas de la prensa. Después llegó la pandemia y todos sabemos lo que pasó, que monopolizó la información, evidentemente. Pero bueno, yo creo que ahora es un gran momento para volver a recuperar ese mensaje, y sobre todo no olvidarnos que también tenemos una crisis, que no sé yo si va a ser endémica o no, pero que no se ha ido en absoluto, y es esa crisis climática y el cambio climático, cuyos efectos los estamos sufriendo, pero de una manera indudable, además. Bueno, pues si quieren aprender de una manera fácil, pues cómo contribuir. Por lo menos qué hacer, exacto. Qué hacer, porque aquí tienen esta guía definitiva para salvar el planeta, llena de buenas intenciones y de, desde luego, muchas estrategias, que es lo fundamental. Verda Zulia Amarillo, de Laura Afonso. Un gusto tenerte, Laura, como siempre. Gracias a ustedes.